En un tenso e inesperado giro de los acontecimientos en Oriente Medio, Tel Aviv se ve sacudida por una respuesta contundente de jamás ante los recientes bombardeos israelíes en la franja de Gaza. El anuncio de la nueva ola de ataques, respaldado por la acción inmediata de lanzar proyectiles hacia la ciudad israelí, sumerge a la región en un estado de alerta palpable, Mientras las alarmas resuenan en la metrópolis israelí con más de 460.000 habitantes, la tensión se eleva a límites preocupantes. Los detalles a continuación. Tras la finalización de la tregua humanitaria, se reiniciaron los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza por parte del régimen sionista, pero esta vez la respuesta de la resistencia palestina-gazatí no se hizo esperar. Las brigadas Esedín al-Khazam, ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Jamás, anunciaron el lanzamiento de una nueva ola de ataques contra Tel Aviv y otras ciudades en las tierras ocupadas. El acto de desagravio surge como una respuesta directa a los bombardeos continuados e inhumanos por parte del régimen de Israel en la franja de Gaza, dejando en claro que las acciones sionistas no quedarán sin respuesta. A través de un comunicado emitido el 2 de diciembre, por la noche, en su cuenta de Telegram, las brigadas Esedín al-Khazam dejaron claro su compromiso con la resistencia hasta que cese la ofensiva israelí en el enclave costero. El grupo de resistencia palestina ha lanzado según informes israelíes al menos 100 proyectiles hacia Tel Aviv y sus alrededores, generando un clima de tensión que ha llevado a las autoridades del régimen israelí a instar a los habitantes de estas áreas a buscar refugio. La ciudad de Tel Aviv, uno de los principales objetivos, con más de 460.000 habitantes, se encuentra en estado de alerta máxima, habiendo activado sus alarmas ante la posibilidad de nuevos ataques. En un video publicado por el brazo militar Hamas, muestra el movimiento del lanzamiento de los cohetes hacia las tierras ocupadas, subrayando su compromiso inquebrantable con la resistencia del pueblo palestino. Esta escalada de violencia se produce después de una breve tregua que resultó en la liberación de 105 personas retenidas en Gaza y 240 prisioneros palestinos que habían sido retenidos por las fuerzas del régimen sionista. Desde el inicio de los ataques israelíes en octubre, las cifras del Ministerio de Salud palestino revelan una impactante realidad. Al menos 15.000 palestinos han perdido la vida y el 70% de las víctimas son mujeres y niños. Actualmente el régimen de Mejamín Netanyahu, que prometió orden y seguridad, se encuentra en una encrucijada mientras Israel enfrenta episodios de violencia en prácticamente todos sus frentes. Desde Jerusalén Este hasta Cisjordania, la franja de Gaza, Siria y el Líbano, la estabilidad en la región parece desmoronarse. Este panorama arroja una sombra muy oscura sobre la gestión de Netanyahu. El inesperado acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, dos actores clave en la geopolítica regional y enemigos declarados de Israel, da desconcertado a los líderes del aparato de seguridad israelí. La posible formación de lazos más estrechos entre estos países agrega una capa adicional de complejidad a la ya tensa situación en la región. Además de las amenazas externas, Israel enfrenta una agitación interna sin precedentes debido a los planes del gobierno de reformar el poder judicial. Altos cargos en defensa, seguridad y espionaje han rechazado las propuestas considerándolas antidemocráticas y debilitadoras para el Tribunal Supremo. Las protestas que involucran a reservistas del ejército cuestionan la cadena de mando y la capacidad operativa del mismo. La filtración de documentos que sugieren la participación del Mossad en las protestas contra la reforma judicial alimenta aún más la discordia interna. Mahé Yalón, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor del Ejército, ha criticado duramente a Netanyahu, describiendo sus acciones como imprudentes y una amenaza inmediata para la seguridad del país. A pesar de los escándalos de corrupción y su vida privada extravagante, Netanyahu solía ser percibido como una figura de seguridad sólida durante sus anteriores mandatos. Sin embargo, el descontento se está extendiendo incluso entre sus partidarios de derecha. En ese sentido, la ofensiva de Hamas, lanzando decenas de boetes hacia Tel Aviv y otras ciudades israelíes en respuesta a los bombardeos en la Franja de Gaza, añade una capa adicional de angustia a una herida ya abierta en la población israelí. Las acciones militares contra Israel persisten en múltiples fronteras, combinada con la agitación interna relacionada con la reforma judicial y la creciente insatisfacción con el régimen sionista, ha creado un panorama complejo. La respuesta de la resistencia palestina de Hamas, dirigida hacia áreas densamente pobladas como Tel Aviv, agudiza la percepción de amenaza y desafío a la seguridad nacional que el régimen de Netanyahu no puede proporcionar. La unidad interna en Israel, ya afectada por las tensiones políticas sociales, se ve aún más comprometida. La participación de reservistas del ejército en protestas y su rechazo a presentarse, si son llamados a filas, plantean serias interrogantes sobre la cohesión y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas israelíes. En este contexto, la ofensiva de Hamas actúa como un catalizador, exacerbando las tensiones y resaltando las vulnerabilidades de Israel. Obviamente, la situación actual en Israel presenta un desafío significativo para Netanyahu y su régimen. Ante la escalada de respuestas militares contra el régimen sionista y la presión, tanto interna como externa, aceptar un cese al fuego indefinido podría ser una opción estratégica para restaurar la estabilidad y disminuir las tensiones. Sin embargo, aceptar un cese al fuego también conlleva riesgos y desafíos políticos. Internamente, Netanyahu podría enfrentar críticas de sectores más beligerantes que abogan por una respuesta militar más contundente. La situación en Oriente Medio se torna cada vez más crítica, con esta nueva ronda de ataques y contraataques subrayando la urgencia de una intervención internacional para buscar una solución pacífica y duradera a este conflicto que ha cobrado un alto precio en vidas humanas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande